Ahora que me estaba fijando acá, ahora que me estaba fijando, está muy bueno, está muy bueno para hacer esta condecoración. ¿Dónde era que estaba? Uy, ¿dónde estaba, amigo? En una sola sesión de juego, rescata civiles, recoge recursos y fotografía enemigos, y todo ello sin que te derriben. ¿Cómo nos saldrá eso? Así que tenemos que rescatar 20 civiles. ¿What? Es un montón. Pero obviamente lo voy a ir cortando, no voy a poner las 20. Recursos recogidos, pero recursos... ¿Cómo así? ¿Recursos de estos de los convoy? No me digas que tengo que limpiar 20 convoy. Y fotos de enemigos, ok. Vamos a poner nomás Manus Alley Over. A ver, así que tenemos que rescatar civiles. Acá hay un cosito ya para rescatar. ¿Una bicicleta? Nunca había visto una bicicleta, creo, en el juego, o sí. ¡Hola! Uy, qué bueno. Sería si era para andar en bicicleta, boludo. Todo bugueado. Si te pudieras subir a un vehículo, no sé, los errores que habrían, boludo. Imagínate. Con las piernas en el manillar. Cualquier cosa, bueno. Me imagino. A ver. Así que tenemos que salvar 20... 20 cositos de estos. 20 personitas. Bien, vamos a poner un Manus Alley Over. Manus Alley Over. ¿Listo? No, faltan más. Dale, amigo. A ver, a ver si nos cuenta. Vamos con decoraciones. Descubrimiento. Ahí está. Ahí tenemos dos civiles rescatados. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de encontrar algún... Acá, suministro. Tenemos acá. Vamos a viajar a la puerta de la zona oscura. Y tengo que ir rápido antes de que llegue a destino. Porque va llevando el cargamento para acá. Así que, vamos ahí. A ver. No sé si los suministros... Me los cuentan de a dos. Como son dos cajitas, ¿viste? Cada suministro. Quizás me lo cuenta. Oh, what the fuck. Hola, amigos. Bienvenidos. A ver. Perfecto. Ahora vamos a fijarnos si nos da. Y vamos a ir limpiando esto. Acá. Recursos recogidos. 20. Ah, listo. Claro. Son 20 recursos. Ah, ok, ok, ok. Así que esta ya está. Bien, perfecto. Yo pensé que tenía que recoger 20 cajitas de recursos. Que lo más demorado, lo más demorado puede ser el sacar las fotos. Porque no sé, no sé cómo tienen que ser las fotos. Si tienen que ser de cerca. ¿O no están los pendejos? A Patrice. ¿Qué es ese ahí, pendejo? Bien. Tenemos dos más. Perfecto. A ver, a ver. A mover la coliguita. El que no la mueve. La tiene más padre. What? 360. Y. Oh, shit. Let's go. Lego. Oh, shit. Uy, amigo. Le agarré la cantidad de tiros que le agarré a ese muchacho. Al lado de él. Para allá. Ah, es de cargador este rifle. Ah, es de cargador. Yo pensé que era... No sé ni qué rifle franco de tiros estoy usando, te digo. Qué rifle estoy usando. Ni idea. Mira que un... Cualquier cosa tiene. Bien. Ahora. Tenemos que ir acá. Vamos a viajar. Vamos a viajar acá. No sé cuánto vamos rescatando ya, eh. Listo. Tenemos dos más. Así que aquí vamos 10. Estamos casi. Nos falta... Tengo que completar esta y ya estamos. O sea, estamos en la parte de... O sea, completamos el objetivo de rescatar civiles. Después nos faltan las fotitos. Que pienso yo que va a ser la parte más divertida. Así que vamos ahí. Además, te dan 50 puntos por ese... Por esa condecoración. No... No me acuerdo cuál era. Ah, sí. El parche es uno que dice 66. Que debe ser ruta 66, me imagino. Pienso yo. No lo sé. Todavía no soy grande. Y... Uy, uy. Uy, la raíz. Uy, los dos se combinaron para poner las torretas gustito, eh. Mirá la vida que me va a sacar ahora cuando se me vaya el buffo del arma. Ah, no. No. Pensé que me habían hecho mucho más daño. Ah, porque hay... Hay colmillos negros también acá. Quick Scope. A ver dónde está. Ahí. Vamos a tratar de pegarle un tiro de estos, así que... What? Uh, le pegué. Lol. Si le hubiera pegado un headshot hubiera sido muy bueno. Bien, ¿completamos? Oh. Civiles. Ah, ¿en serio? ¿Me mataron a uno? Ah, what the fuck. Bueno, vamos a ir a ese otro ahí. En este lado. Y este es el último. Es la última actividad de Civiles. Y ahora nos vamos a meter a... A fotografiarlos. Bien, ahora sí, ¿no? Completamos. 20, 20, 20, 20. Además, no podemos desconectarnos. Pobre, pobre de este juego. Si me llega a tirar un delta ahora, boludo. Me voy a morir. Ya me voy a... No me muero, pero digo, me va a dar algo. Eh, porque capaz que me muero con ese algo que me dé. Tenemos que fotografiar a 20 enemigos. Que podríamos haberlo hecho ya, ¿no? Pero bueno, soy medio pelotudo y... A ver, vamos a acercarnos a esos. A ver, estoy aquí. A ver, quiero ver a qué distancia es la que tengo que estar. Para sacarlos en una foto. Además, quiero sacarle buenas fotos, eh. Voy a tirar esto. Eh, jeje. Buen foto. ¡Ah! Me van a matar. A ver si... Voy a matarlos. Creo que a uno no le saqué fotos, eh. ¡Ay! Sigo caminando todavía. Aquí está de lado. A ver. ¡Uy, no! Van a venir más. Claro. A ver. A los de la... ¡Uy! Las escopetas son rompehuegos mal. Voy a matarlos primero. ¡No! ¿Vienen más? ¿What the fuck? Tendré que agarrarlos a todos juntitos. Ahí vienen, mira. El pesado este. Siempre... ¡Ah! ¡Fuck! A ver, vamos a tratar de hacer una buena foto. Ahí, mira. ¡Uy! ¡No, no, no! Me van a matar. ¡No! ¿Por qué estoy... ¿Qué hago parado? ¿Qué hago parado? Si estaba cubierto. ¿Eh? ¡No! No me digas que se me reinició todo. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Porque creo que era sin que te derriben. Ah, yo soy retrasado, bro. Ah, yo tengo problemas en la cabeza, ¿verdad? Me estás cargando, ¿no? ¡Ay, amigo! ¡Mi amigo! ¡La puta que te parió! Una eternidad más tarde. No vaya a tirar ningún delta ahora porque, por favor. Faltan tres enemigos por sacarle fotos. Por favor, que no me vayan a matar ahora, te digo, ¿eh? Porque ahí sí. Ustedes no vieron lo anterior, pero van dos veces que me muero. En una estaba limpiando uno de estas actividades. Estaba cerquita de completar ya de nuevo los 20 rehenes. Y había otra patrulla, pero con un jefe. Y me hizo pedazos el jefe. O sea, andaba reconfiado porque me olvidé. Me olvidé que no puedo morir. Y digo, listo. Andaba confiadísimo. Bueno, me tiré mal el dron y me cagué muriendo. Qué cagada, boludo. ¡Ey! ¡Whisky! Y nos falta ese ahí. Espero que me lo dé aquel allí. ¿O está muy lejos? No, tiene que dar. ¡Por ocho! Sonreí, ¿eh? Vos sos el último. Vení, mirá para acá. Ahí va. Eso, perfecto. Bien. Con decoración completa. Excelente. Nice. Vamos a cobrarla. A ver. Progreso con decoraciones. Y está aquí. Nice. 50 puntitos. Y nos tenemos interestatal 66. Vamos a cobrarla ahí. Nice. Very good. Espero estar grabando. Sí, sí. Estoy grabando. Voy a mi.